Y muestra un poco el resultado del mantenimiento y de la estabilidad de políticas económicas a nivel provincial que permite mostrar hoy entre 2004 y 2021, aún en un año 2021 en el que todavía estábamos saliendo de la pandemia, un incremento total de la producción del 53%, bastante por encima de la media nacional, que fue el 39%, y también por encima del crecimiento poblacional, da un crecimiento promedio de casi 2,5% anual, cuando la población crece alrededor de 1% anual, con lo cual esto permite inferir que hay una mejora en las condiciones de ingreso y de calidad de vida de los pampeanas y pampeanas medido entre 2004 y 2021. Otro dato quizás importante a destacar en esta dinámica de casi 17 años en los que está medido el dato, es la provincia de La Pampa en el noveno puesto, entre las 10 primeras provincias con mayor crecimiento, y en el ranking inferior, en el segundo inferior y en el sexto, empezando de abajo por arriba, aparecen dos provincias como Mendoza y como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que aparentemente o en algunos discursos aparecen como las más prósperas y los datos justamente muestran que por lo menos los números no están ratificando eso que habitualmente se dice y se repite en algunos medios. Así que me parece que son dos datos salientes de este informe que permiten poner claro sobre oscuro en algunas temáticas de desarrollo y de política productiva en los distintos distritos del país. ¿Y cuáles son por allí los sectores productivos de mayor crecimiento? Los de mayores dinamismos estuvo presente, bueno, el sector de comunicaciones un poco relacionado con la mayor demanda a nivel mundial, nacional y por supuesto provincial de este servicio, el sector de manufacturas de máquinas y equipos, también para La Pampa fue un sector con un gran dinamismo, el sector vinculado a la intermediación financiera también tuvo un importante crecimiento y dentro de los que peores resultados obtuvo, incluso con resultados negativos, medido punta a punta, está por ejemplo en La Pampa el sector textil, producto principalmente del cierre de la ex planta Calzar, que terminó cerrando en 2018 y que por suerte en este año que viene esperemos que esté ya reactivada. Así que eso es un poco en resumen cuáles fueron los sectores un poco más dinámicos. El campo también mostró un crecimiento de algo más del 30% para un sector consolidado como es el sector agrícola ganadero de nuestra provincia, es un buen número medido en los últimos 17 años desde que está medido este dato.